Me voy a comer, aguantame esto. ¿Como me va a coger? ¿Todo tiran boca? ¿O te arrancó un dedo? Es muy gigante. Esto cambia de color. Venga. Esta es la piscina de las cabañas. La maquita. La ducha. La piscina para los niños chicos. Mira la maquina que está limpiando. Y esta es nuestra cabaña. Un monstruo. Un monstruo ahí. Un monstruo con robot ahí. Sí. Tienes todo por las paredes. Ahí viene. Yo que solo que limpia el fondo de la piscina. Que yo ya lo he visto. Que no. ¿Dónde te has salido tú? Pues claro. Yo lo he visto un montón. Yo he visto un montón. No, porque no tengo piscina. Vamos a desayunar. Este es el desayuno aquí en las cabañas. Os lo vamos a enseñar. Aquí es el sitio. Te dan unos chiques. Y con esos chiques. Vienes de nueve y media a diez y media. Y puedes desayunar. Aquí te dan una bebida y una tostada. ¿Verdad? Y este es el desayuno. Este es el de Cristian. Este es el de Cristian. Este es el de Cristian. Este va a hacer un esfuerzo comérmelo yo. Y este de jamoncito. Mira para que veáis. Con el COVID. Antes de sentarte en la mesa. Te ponen esto. Cuando ya la ha usado, le das la vuelta. Pues yo lo vi en el Salud. La ponen así para que sepa que la tiene que desinfectar. ¿Vale? Salo, que bien. Muy bien. Buen desayuno. No hemos tomado. Mira. Mira la gente que hay aquí. Aquí nos vamos a contar ya seguro. Que me digo, Salo. Vamos a contar ya de soledad. Aquí estamos. Me lo decía David Inhabitante. Aquí está. Mira la piscina. A nosotros solo. Estas son de las películas Mad Max. Sí. Son a mí lo mismo también. Mad Max 3. Pero se grabarían algunas aquí, ¿no? Seguramente. Hay una lista junto a las películas, ¿no? Sí. De nada No. 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 No no. Gracias por ver el video. ¡Buenos días! Comenzamos un nuevo día hoy en este video de Ilusionate por el Mundo. Y me voy a atracar un banco ahí al lado, están preparados. Es que estamos esta mañana, bueno esta mañana hemos levantado como habéis podido ver, hemos estado en el desierto de Taberna, vamos saliendo de lo que es el Fort Brajo, hemos desayunado allí y hemos venido a la capital, a Almería. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el Paseo de la Fama de Almería que es muy parecido al de Los Ángeles, hombre no se puede comparar obviamente, pero que tiene sus estrellas con sus... que tienen las estrellas con los actores conocidos y famosos. ¿Qué te pasa? La mascarilla y después de que la lengua me queda, que no se da cuenta. Me está quemando la lengua. Bueno venga, pues ahora hoy el día más bien no va a ser por aquí, simplemente os quería enseñar esto, porque realmente nuestro día hoy se va para el Cabo de Gata. ¿Vale? O sea que vamos a estar, vamos a echar el día por las playas del Cabo de Gata. ¿Vámonos? Aquí hay mucha gente. Demasiado, nos vamos de aquí, nos vamos, no nos gusta estar aquí. Hemos venido solo por esto, ya está, yo no quiero estar en ninguna capital porque hay demasiadas personas. Nos vamos a la naturaleza. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Que le pedí un paquete de pipas de 50 céntimos y me va a dar piponazos o lo que sea, total. Y me ha dado una bolsita y digo, ostia, están calientes, digo, esto no lo he visto yo en mi vida. Resulta que me ha dado un kiosco famoso sin buscarlo. El kiosco. El kiosco de las pipas calientes. De las pipas calientes aquí en Almería. Anda, que yo no te guste. ¿Vale? Están buenísimas, recién tostados. Bueno, vamos a probar esta noche, venga, vámonos. Estamos llenos tan calientes ya. No, van a estar frías. Almejita, ¿cómo se llama el restaurante? Aquí es. Agua amargo. La olla. Con H. La olla. Bueno, pues aquí estamos después de comer una comida exquisita en agua amarga. Muy bueno. De pescadito. Hemos cogido, vamos a bañarnos en cala del plomo. Porque es una de las que hemos visto que se puede llegar en coche. El mar de plástico. El mar de plástico. O creemos que se puede llegar en coche, ¿vale? Entonces hemos llegado a la intercepción que nos señala. Y lo que pasa es que hay una carretera de tierra. Que por lo visto dice que anda 6 kilómetros así. A ver cómo merece la pena la playa. Y también cuánta gente hay. Ahora os la enseño, ¿vale? Ya está aquí. ¿Cambaleos, eh? Mira, Cristian. Venga, me voy a coger. No, por Dios. Venga, me voy a coger. Aguantame esto. Como me voy a coger, gozado. Las manos. Aguante esto. ¿Tienes un bocado? ¿Te arrancó un dedo? Es un chico, vente. Esto cambia de color. Te cagas. Mira que bonito es, tío. A ver si es harta, Gonzalo me da harto. Quiero que tiene una larga mojana. Te cagas. Mira los ojos, ¿qué haces? Es un chico de una mosca. Me está mirando, dale algo. Qué bonito es, ¿no? Qué bonito. Pero no cambia de color. No se pone el color de mi pie. Ponle una camiseta negra. No, 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 no. No da tiempo. Mira la mosca ahí, tiene la mosca cola. Esa es como la película. No tiene hambre. Está cojonado. Chiquillo, tú que dejas ahí el vicio. Mira, está mucho más negro. Negro está allá. Este es harta de un momento. Aquí hemos llegado a la playa Cala del Plomo. Aquí lo tenés. Mira, Gonzalo. Se ha dejado la mascarilla en el coche, mira. Se han obligado a ponerme una mascarilla. La gente aquí, mira. La cala del medio va detrás de esa piedra. Para llegar hasta ahí, lo que hay que dar la vuelta es esta piedra por el otro lado. Por ahí andando, es más corto. No, ha dicho que por ahí no se puede. La mujer ha dicho que por ahí no se puede. No, que el acceso ahí, pero ahí 200 metros está ahí más cerca. Bueno, tú investigas y sí. Pero yo no voy a hacer experimento. Esto que subirá la marea por ahí. No, te voy a explicar. Por ahí son 200 metros. Y por ahí tiene que hacer todo el autoaleguante. No. ¿Qué es lo que has encontrado? No sé, tiene algún poquito ahí. Está jugando con ella ahí. No, no, no. La roca, está aquí. Se ve como que es y podemos colgarlo, claro. No, no, no. Pues esta es la cala que estamos. Es como una lavapura, eh. Esta es la cala del plomo. Mira que esto es como de grava, mira. Es que mira el agua. El agua es una piscina, mira. Es una piscina azul. Es una piscina azul. Vamos a investigar, ¿no? Vamos a intentar llegar hasta el otro lado, a ver si vemos algo. Este es nuestro carto hotel para esta noche en agua dulce. Os voy a enseñar la parte hotel, que la verdad es que nos ha gustado mucho, mucho, mucho. Esta es la entrada de la parte hotel, ¿vale? Se encuentra en el mismo centro de agua dulce. Aquí tengo el cuarto baño, que es Christian Martín. El cuarto baño después lo enseño. Este sería el salón comedor, que obviamente han hecho la cama para Cristian. Tiene un televisor y un balcón que ahora les enseñaré. Después tenemos aquí el dormitorio principal, con dos camas, un armario en condiciones y un pedazo de ventilador. Además, también tiene aire acondicionado cuando se cierra el alcón. Os voy a enseñar la cocina. Que hemos comprado cositas para hacerlas aquí esta noche, porque nos apetece más en vez de salir a la calle. Ve, cocina muy completita, microondas, neveras, placas y todos los utensilios necesarios. Y esto es el pelotazo. Mira que vista. Ve, ahí tenéis las vistas y además la terracita y ahí arriba, ahí arriba donde está aquí, la piscina comunitaria. Y si queréis ir a descansar, a tomar solecito. Pues ya está. Este es nuestro apartamento de si Christian sale y os enseño el aseo, el baño. Pero yo creo, para una noche que es lo que nos vamos a quedar. Es que le he dicho a Gonzalo, me han dado ganas de quedarme más tiempo. Porque la verdad, sobre todo la terraza es fantástica. La sensación de libertad. Venga, pues nos vamos a duchar y cenaremos algo y yo creo que ya hoy el día estará concluido. Aquí acaba nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, dale un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Te espero la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!